En la cancha A de Pasco se está disputando la primera ronda de Estados Unidos en la séptima categoría. Ramiro Ramos enfrenta a Martín Logato, primer set del partido. Ramos que acaba de quebrar y ahora está con su servicio. Había sido buena la volea de Ramos, pero había llegado como Logato, increíble lo que termina fallando Martín. Está pegando muy atrás Logato. No puede atacar, termina errando bastante. Impecable contragolpe. Derramos con la derecha. 40-0 Se queda muy largo Logato con el revés, con el dais. Cerramos, logra meter el passing y confirma el quiebre. Dede Pasco, informa Ezequiel Zug para el circuito tenis.